Tu nombre en mi mochila Todos los que estuvimos en el liceo o pretendimos estarlo o pasamos algo similar quisimos una ¿Qué pasó? Todas los que estuvimos en el liceo cantos de distancia yo era tu capaz cantos de distancia para poder fumar y poder entrar a esta noche cantos de distancia aunque hice buenos amigos son tendencias igual no confiemos la cabeza para ver como soya no se tapa ya estoy en el liceo y de verdad yo soy yo que podría estar y de verdad no confiemos la cabeza tú no confiemos la cabeza de la cabeza tú no confiemos la cabeza y de verdad te añadimos la cabeza Esos son mil sectores que no querían, no querían fusilar, ¿por qué no te vas? Las patinas de Torosal, que se han dedicado a los frutas, que abrigaron a Cuba. También dejó sus patas, que somos a noca la causa, a noca la rica que me hace suspirar. Necesitaré un cigarros, pero que en la misma nos podamos tocar, pero que en la misma nos podamos tocar. Esos son, esos son, esos son, esos son, esos son, esos son, esos son. ¡Otro, uno es matemática! Ya leíste que en años de soledad, papelucho para olvidar la canción. Esos son, esos son, esos son, esos son. La canción de aquella canción. Con una flor y la mamá frío, porque soy todo para mí, como todo es todo, para mí Me encanta ver que soy rey, y con la piel es fortalecido, me encantaría que soy de los caras ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Puntos negros! ¡Dame la mano y me enamoraré! ¡Como una flor y la mamá! ¡Dame la mano y me enamoraré! ¡Dame la mano y me enamoraré! ¡Como una flor y la mamá! ¡Como una flor y la mamá! ¡Gracias!